Noticias del Táchira No lo llevan hoy porque es el primer día Y todo el mundo perecea Pero yo sé que poco a poco nos vamos activando Ya el mañana va el más, pasa el mañana va el más Y así va a suceder Lo importante es que las escuelas están abiertas hoy Los maestros contentos, los maestros felices Para recibir a las niñas y a los niños de nuestro estado Más cuando el señor gobernador hace obras como estas Que dignifique la labor docente Que dignifique a los niños y a las niñas Recibir clases en un lugar de estos Es un privilegio Muy bello, dos, un preescolar En un colegio privado la inscripción aquí costaría Aproximadamente 30.000 bolívares Mensuales, en un colegio privado Yo calculo como 30.000 bolívares Estuvieran colgándole a un muchacho Aquí no, aquí es totalmente gratuito Con todos los beneficios sociales de la revolución Entre ellos el servicio alimentario escolar Subulto escolar Todos los beneficios que es la revolución Hoy salía diciendo Salía diciendo alguien De los colegios privados Que más del 50% de la matrícula no se ha inscrito en los colegios privados Es por los altos costos Y que la gente se está yendo de la escuela privada a la pública Porque ya hay beneficios En la escuela pública Que además de ser gratuita Hay beneficios que no reciben en la privada Como el bulto escolar, un ejemplo Un niño que estudia en la escuela nuestra No tiene necesidad de comprar útiles escolares Esas cosas Es solamente revolución Cuando uno habla de la gratuidad de la enseñanza No es que me reciben en la escuela Y no me cobren, no Es que yo tenga también acceso a otros elementos Que hacen gratuita la educación Como es el bulto escolar Como es el uniforme escolar Todos esos beneficios que da la revolución Y ahora hasta una ayuda especial Que está otorgando el gobierno bolivariano De 3.000 bolívares Para los niños y las niñas En los sectores populares Bueno Bienvenidos niñas, bienvenidos niños Los maestros y las maestras De las escuelas estaduales nacionales Los están recibiendo con los brazos abiertos Para el año escolar 2017-2018 Noticias del Táchira